Muy buenas familia, bienvenidos una vez más a este su canal José Vlog Por aquí José de Dinero Extra RD Un video muy esperado La verdad que si, muchas personas me habían escrito por Instagram En los mismos comentarios de YouTube Y también a mi número de WhatsApp Preguntándome que había pasado con Folionep Incluso personas que están esperando Que va a pasar con Folionep Porque quieren invertir Este es un broker Que está regulado en Estados Unidos En el cual nosotros podemos comprar directamente Acciones de Estados Unidos O sea, acciones ahí De verdad, acciones En el caso de eToro Es donde yo invierto, donde compro acciones Pero lo que estamos comprando son ETFs O sea, estamos comprando Podemos comprar fracciones De acciones Y también podemos comprar acciones completas Pero en este caso a través de ETF es diferente Incluso tienen un pequeño Sprit por cada compra En el caso de Folionep No es así Podemos comprar la acción completa Claramente dependiendo de la acción que sea Pero esto nos da mucho más versatilidad A la hora de invertir Y también que se encuentran más acciones En este caso en Folionep Que en eToro Porque hay acciones que no están dentro de eToro En Folionep si se encuentran Entonces es una ventaja también Porque nos permite invertir Con muy poco capital Podemos incluso depositar 10 dólares 20 dólares 30 dólares Aunque mi recomendación es que por lo menos Inviertan 50 o 100 dólares De ahí en adelante Para comprar una acción Hay acciones Si uno busca bien Que puede encontrar acciones Hasta de 5 dólares Pero habría que ver Que empresa Puede tener un desarrollo En meses Que cueste 5 dólares O sea Normalmente las acciones Que uno va más seguro Son acciones ya como Como Amazon Que está llegando a los 3000 Tenemos también Que Microsoft Que Apple Que Facebook Esas son las acciones Que uno más busca Entonces esas acciones Son muy muy caras Pero tenemos acciones Como en este caso La de La de American Airlines Que me tiene sufriendo Que ha estado su precio Alrededor de unos 9 A unos 11 dólares Se mantiene en ese precio Entonces si uno puede comprar 3 o 4 acciones De American Airlines Que serían unos 60 dólares Aproximadamente Podemos esperar A que todo esto Se vaya calmando Que empiecen de nuevo Las aerolíneas A funcionar al 100% O en una capacidad Y obviamente Esto hará Que suba La acción Y ahí podemos Sacarle provecho A esto Pero bueno Le voy a mostrar Los pasos Que hice Para que me aceptaran En este caso En FolioNet Y tengo un pequeño Problemita Pero no con FolioNet Sino con el banco Ya le voy a explicar Ahora más adelante Miren Primeramente Antes de estos correos Me enviaron Dos correos más Bueno Este sería el segundo Este ¿Dónde que está? Ok Este Miren Acá En este correo Me dice Que Ya estoy a un paso De invertir O sea Casi casi Mi cuenta Está aprobada Pero tenía un problema Con la ciudad Con mi código postal El código postal De mi ciudad Es 31 mil Entonces En Estados Unidos También hay otro Estado Que tiene Ese mismo Código postal En Estados Unidos Entonces Ellos me envían Un correo Y me dicen Que tengo ese problema Que no me pueden registrar Porque estoy colocando Un código postal Que no es de mi país Entonces Yo lo que Lo que hago Es que incluso Les respondo Al soporte Muy buen soporte Me contestaron Muy rápido Incluso el mismo día Lo que hago Es que Le envío El link Busque en Google Busque El código postal En Google Con el link completo Agarre el link Y se lo envié Y le dije Que ese es el código De mi ciudad Que ese es mi código postal Que pueden verificar Y entonces Ya ellos me Me contestaron Gracias por su correo Su cuenta ha sido aprobada Luego de su corrección En caso de que tenga Pregunta No duden en contactarnos Estaremos disponibles Para asistir Y brindarle apoyo Gracias Saludos Folionet Tim 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 Folionet Muy bien Cerramos este correo Entonces Acá Este sería Otro correo Que envían Ya para el depósito Que aquí es donde Viene El punto Este cual Déjenme ver Cual es este Aunque si es el mismo Es el mismo correo Lo que pasa Que yo lo abrí Era una ventana Emergente No se me desesperen Mi gente Que ahora le explico Bueno Este es el mismo correo Básicamente Acá me dice Que ya he completado La cuenta Y que estoy listo Para la inversión Ahora solo necesito Depositar Entonces acá Me preguntan Que si tengo una cuenta En Estados Unidos A mi nombre O sea Si una persona Va a invertir Y está en Estados Unidos Se le hace mucho más fácil Activar la cuenta Porque solamente Con una cuenta De allá Hace el depósito Y listo En mi caso No estoy en Estados Unidos Si tengo un amigo Que tiene una cuenta En Estados Unidos Y él me la puede prestar Pero está su nombre Tiene que estar A nombre mío Entonces Quizás cuando Vuelva a Estados Unidos Creo que si todo esto Pasa en un año No sé Tengo que ir A Miami Nuevamente Para cuestiones De negocio Y cosas así Pero bueno Ahí voy a aprovechar Y voy a sacar Una cuenta En Estados Unidos Entonces Acá Dice No tienes una cuenta Bancaria En Estados Unidos Puedes realizar Una transferencia Internacional Inglesa Aquí Nos le damos Click acá Nos va a dirigir A esta parte Donde nos da Los pasos Que nosotros Tenemos que hacer Para depositar Me imagino Que esta información Es la misma Para todo el mundo Acá nos da El nombre del banco Nos da la dirección Del banco El ABA Que esto es para Buscar El banco Y el código SWEEP Que esto es Para transferencias Internacionales Este número Tenemos que utilizarlo El beneficiario O sea El nombre De quien está La cuenta Que es Upper Claring Corporation El número De cuenta Es este Y esta es la dirección De la empresa Entonces Acá nos dice Que es un tipo De cuenta Corriente O de cheque Checking El código SWEEP Recuerden que es muy importante El número de cuenta Y la parte Del nombre Del beneficiario Que ya lo tenemos Más para arriba Acá nos da Una cuanta Explicaciones Nos dice Lo que Lo que tarda En revisar En realizarse El depósito Que es de 24 A 48 Hora Y así Sucesivamente Bien Yo Utilicé El banco Popular Ahora voy a acceder Acá a mi Internet banking Para mostrarles Cómo agregar Un beneficiario Internacional Si quieren saber Cómo agregarlo En el Banque de Reservas O sea Solo puedo explicarles De popular Y banque de reservas Porque son los bancos Que utilizo Para este tipo De transacciones Porque son los bancos Más seguros En el caso De mi País República Dominicana Ya si Ustedes Me están Viendo De otro País De México De Colombia De Perú Ya ustedes Por ahí Más o menos Pueden buscar Una asesoría Y si ya Ustedes Se registraron Y le aprobaron La cuenta Con esto Ustedes Lo imprimen Si no tienen El conocimiento Si no están Muy afanados Esto de las filas De los bancos Pueden ir al banco Con esta información Y que ellos Le hagan la transferencia Entonces bueno Voy a mostrarles Ahora como se hace En el banco popular Voy a iniciar sesión Voy a cortar el video Para que no vean Mis datos Bueno una vez Estando ya En este caso En el internet banking En nuestra cuenta De internet banking Del popular Recuerden Popular y Banreservas Son donde le puedo Ayudar Si quieren saber Como hacerlo En Banreservas Me lo dejan saber Ahí en los comentarios Entonces Acá Vamos donde dice Beneficiarios En esta parte Aquí Y nos van a salir Acá Bueno estos Muchachos Amigos míos Que lo tengo De beneficiarios Que de vez en cuando Por negocios Que hacemos Pues estamos Depositando Lo tengo ahí De beneficiarios Entonces acá Me dice En el popular En otros bancos Internacionales Le damos click A donde dice Internacionales Y como ven Acá lo tengo Upper Claim Corporation Que fue Esta cosa Que me dijeron acá Que es el beneficiario Ese es el beneficiario Acá está el número De cuenta El banco Moneda en dólares Y ya está disponible Para pagos Es súper simple Entonces acá Donde dice Adicionar beneficiario En el caso de ustedes Si no tienen ninguno Le va a salir Este en blanco Le dan acá Añadir beneficiario Y acá Donde dice SWEEP El código SWEEP Ustedes van a copiar El código SWEEP Donde que está Acá Este código Ustedes lo copian Lo ponen acá Y esto es como Un buscador También pueden seleccionar El país del beneficiario Sería mucho más cómodo Vamos a buscar Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Y acá Se quito otra vez Le damos a buscar Y como ven Acá sale El banco Aquí sale Si lo buscamos Por el código Acá sale El SWEEP El AVA También lo podemos Buscar con el mismo AVA También Y si confirmamos Que es el Es verdad El banco Solamente le damos A seleccionar En mi caso No puedo hacerlo Porque ya lo tengo agregado Si le doy Me mandaría A hacer todo el proceso Simplemente le damos A seleccionar Ahí le vamos a colocar La información que nos piden Que es la información Que está acá El número de cuenta La dirección del banco Y todo eso O sea la información Que nos va a pedir acá En el caso del popular Toda esta información La tenemos acá En este formulario Que nos da FOLIONEP Entonces simplemente Ya ustedes le dan Agregar Y esto tarda Aproximadamente Unos 20 De 10 a 20 minutos Para que sea aprobado Ya una vez Ok Vamos a transferencias Aquí es Internacionales Y acá Seleccionar beneficiario Aquí está El banco Que tenemos agregado Cuenta en dólares Y acá seleccionamos El monto Que queremos Invertir Entonces vamos a poner En mi caso 50 dólares Que eso Es lo que yo hice Para prueba Y seleccionamos Una de nuestras cuentas Del banco No importa Si es en peso Si es en peso Se va a A convertir A dólar Al precio Que tenga el banco La compra del dólar O sea Ustedes le van a comprar El banco al dólar Y el banco Le va a depositar En dólar A esa cuenta Entonces sepan Que quizás va a ser Un poco más elevado El monto Si no tienen Una cuenta en dólar Así que tampoco No es necesario Ustedes tener Una cuenta en dólares Bueno El punto es Que ya una vez Hecho esto Ustedes le dan A continuar Pero en la descripción Tienen que colocar Su número De su nombre De usuario Y el ID De en este caso De folio NEP El ID de folio NEP Ustedes lo encuentran En su cuenta De folio NEP Vamos a ver Vamos a ver Bueno no puedo Creo que no puedo Mostrarles esa información Pero cuando ustedes Entran a su Verdad A su dashboard En folio NEP Van a la parte Donde dice cuenta A la parte donde dice cuenta Y donde dice cuenta Ahí va a tener Unas letras Y unos números Eso ustedes Tienen que copiarlo Verdad Lo copian Y lo ponen En la descripción Y le ponen Su nombre completo Como ustedes se registraron En folio NEP Entonces ahí le dan A continuar Y ya se le hace La transferencia En mi caso Yo hice la transferencia Un viernes Y como era fin de semana Pues la transferencia No se hizo Y me la devolvieron Para atrás Entonces Después cuando volví A hacer El intento Me bloquearon Esa parte Porque decían Que era como Muy rápido O sea Entonces incluso Hasta del banco Me llamaron Claro esto es por seguridad Que lo hacen Pero Me dijeron Que tenía que esperar 48 horas Para depositar Luego de eso Me puse a hacer Otras cosas Se me pasó Y realmente No hice el depósito Pero Llamé al banco Pregunté Si todo está bien Si ya puedo hacerlo Y me dijeron Que si Que ya puedo hacer La transferencia Entonces Como hoy es fin de semana También Ya Voy a hacer el depósito Quizás el lunes O el martes Haré el depósito Pero Ya todo está bien Ya me Me aprobaron la cuenta Que tenía Unos cuantos días Ya como Casi dos semanas En este proceso Porque ellos no Me dio ese error Y no sé qué cosa Aunque me respondieron rápido Pero La cuenta se me activó Varios días después Pero bueno Esto es todo por hoy Espero que Que esta información Le ayude Y que puedan aprovechar En este caso Este broker Que la verdad Está muy bien Vamos a probarlo A ver que tal De todas maneras Como les dije Voy a A seguir utilizando E-Toro Igualmente Para la operativa De comprando acciones Porque ciertamente Ya estoy Acostumbrado Y si quieres Si quieres estar Al tanto De esta información De inversiones Te voy a dejar En la descripción Un link Para que te apuntes A una lista De email Para recibir Ahí noticias De las empresas En las que vamos A invertir Y también Información acerca De nuevos Nuevos cursos Que vienen Ya mi hermano Ronald Está preparando Algo por ahí Para un número Limitado de personas Por ahí Te puedes enterar Y también Una que otra Noticia Que te puede Interesar Para invertir Esta lista Solamente Para personas Que estén interesados En el mundo De las inversiones Si no te gusta Esto O no te llama La atención Pues no Dejes tus datos Porque la información Que vamos a enviar Ahí solamente Va a ser Para personas Que estén Interesados En este tema Así que lo dejo Hasta acá Recuerda Dame tu like Dame tu like Déjame un like Ahí si te ha gustado Este video Y coméntame Si ya tú Estás en FolioNEP Y que tal Tu experiencia O si vas a invertir Así que nada Nos vemos En un próximo video Muchísimas bendiciones Bye